Música ¿Estás buscando páginas para hacer intro para tus videos? Aprende aquí cuáles son los mejores programas para hacer intro para videos gratis y de pago online y crea contenido atractivo que genere más visualizaciones y hacer crecer tu audiencia Música En el puesto número 1 tenemos a Flippress Esta plataforma es una de las mejores y también una de las más populares para crear una intro online para YouTube y otras redes Aquí para entrar debes registrarte y contarás con buenas funciones básicas gratuitas Si quieres acceder a funciones más avanzadas solo debes pagar tu suscripción a un costo muy bajo Puedes personalizar tu intro con tus propios textos e imágenes También puedes subir e insertar tus videos y crear videos en alta calidad y verlos antes de publicarlos Asimismo tienes la opción de subir tu propio audio para la intro y los formatos estándar son MP4 Pero puedes conseguir tus videos en cualquier formato que quieras para que te sirva en cualquier momento Música En el puesto número 2 tenemos a PanZone Este programa para hacer intro es el preferido de los jugadores de videojuegos Es súper fácil ya que te permite personalizar plantillas de intros de videos impresionantes Además tiene una herramienta de animación en 3D donde podrás incluso cambiar las imágenes y fondos de tus videos del modo que quieras Tiene herramientas como añadir audio en una muy alta calidad de sonido y tiene herramientas para optimizar el mismo Contiene distintos efectos que hacen que tus videos personalizados cambien de color y de transición Además cuenta con un editor de imágenes de video Aunque este sitio está en inglés es muy parecido a otros editores Cuenta con plantillas muy buenas y un funcionamiento amigable y sencillo En el puesto número 3 tenemos a IntroMaker gratuito Es una herramienta totalmente gratis, muy buena con excelentes funciones para hacer intro Donde su funcionamiento es muy sencillo, solo eliges el texto, los elementos de media y genera tu intro con las transiciones que desees Luego visualizas una vista previa y decides si mejorarlo o compartirlo Es una excelente herramienta que te sorprenderá con el trabajo que lograrás Puedes descargar tus intros en formato mp4 estándar y guardarlos en tu computadora para tus proyectos futuros Puedes compartir tu contenido a través de las redes sociales o usarlo como desees En el puesto número 4 tenemos a WeDev Está orientada especialmente para crear videos online de marketing Es una plataforma famosa en crear videos animados y una excelente herramienta para hacer intros de YouTube online más fácil Y podrás crear tus videos con un toque personal La única desventaja es que de por sí no es un sitio gratuito Solo puedes obtener este programa disponible por 7 días gratis Para que puedas acceder a sus diferentes funcionalidades y ver si cumple con tus expectativas o no En el puesto número 5 tenemos a Mordero Este creador de intros para videos es muy práctico y te permite insertar tus logos en tus videos Hacer tarjetas de negocios, agregar tu nombre en un video de presentación y más Es muy práctico para hacer intros para videos de YouTube ya que lo puedes ver en vista previa mientras edita Para hacer buenas secuencias e insertar excelentes transiciones con los elementos que mencionamos antes Puedes entrar en tu cuenta de Google o Facebook y desde allí empezar a editar Aunque la página web es gratis, cuenta con una suscripción premium en donde ofrece mejor calidad y muy buen formato En el puesto número 6 tenemos a Ivy Esta web permite utilizar gráficos complejos gratuitamente de modo que puedas estilizar la intro de tu video en distintos términos Elige una plantilla y personalízala y tendrás tu intro perfecto Cuenta con decenas de temas diferentes para elegir y cualquiera puede ser utilizado de forma independiente Como tarjetas de felicitación, como introducción de tu video, para tu canal, de internet o incluso para una presentación comercial Es totalmente personalizable y puedes crear tu video en diferente resolución de acuerdo a tus necesidades Puedes también compartir tus videos a través de Facebook, YouTube, Twitter, correo electrónico y mucho más Bueno, esto ha sido todo, espero que el contenido de este video haya sido de su agrado No olviden suscribirse al canal y para comentarios y sugerencias déjenlas en el cajón de comentarios Para mantenernos todos actualizados de estas páginas para nuestro disfruto Si te gustó el video no olvides regalarme un like y suscríbete a mi canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!